En corto, oye, pues Jennifer Lopez está cancelando fechas de su tour y también algunos otros proyectillos que tenía por ahí, proyectillos, proyectillos y la mayoría de gente, los expertos, están diciendo que es en base a la mala respuesta que está teniendo este documental de la cantante que se basa en, pues más que nada, su vida y... Pero algo muy específico, estaba echando algo a la culpa, algo muy específico de Jennifer Lopez y es el hecho que al dar detalles, tanto que se llena la boca diciendo, yo soy del barrio, yo soy del barrio del Bronx y ahí crecí y soy pobre, al igual que ustedes y... O sea, como candidato en campaña, ¿no? Diciendo cosas que... Que ni al caso, con tal de decirle al pueblo así como que, no, yo soy como ustedes, a huevo Lo malo de eso, es que inevitablemente cuando dices algo como, yo soy de barrio, yo soy de ese barrio inevitablemente va a haber gente de ese barrio que te va a cuestionar Es como si yo dijera, ah, yo soy de tal ciudad o de tal pueblo o de tal rancho Y alguien de ahí de ese rancho, de ese pueblo, de ese ciudad me dice, oye, ¿a qué tienda ibas? ¿Por dónde? ¿Con quién te juntabas? ¿A qué escuela fuiste? Y yo decirle, ah, pues a la tiendita ahí de la esquina Güey, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál tiendita de la esquina? Me explico, algo así le pasó a Jailo ¿Por qué? Porque al contestar preguntas, que no debía haber contestado, obviamente, para no evidenciarse sola Pero, hubo gente que le preguntó, oh, ¿a qué bodega ibas? Las bodegas son las tienditas de la esquina, en Nueva York, le llaman bodegas ¿Y qué tipo de sándwich ordenabas, Jailo? ¿Y qué tomabas con ese sándwich? ¿O qué ordenabas? Saliendo de la escuela, que pasabas por la bodega, ordenabas, este... Oh, pues el tipo de sándwich, jamón con queso, dijo Y la gente así como que, jamón con queso, qué pedo ¿Quién ordenaba jamón con queso, cabrón? En una bodega, ¿no? ¿Qué tipo de jugo tomabas, Jailo, con tu sándwich de jamón con queso? Si quieres, López respondió a esa pregunta con Oh, este, yo tomaba el jugo del anaranjado Del que no es de naranjas, sino es anaranjado, o sea El que sabe, sabe, ¿no? Y toda la gente así como que No, pues no sabemos, no sabemos Neto, no sabemos, por eso estamos preguntando, ¿no? Entonces, de a poco, de a poco hubo más preguntas Y en el afán de aferrarse a decir Yo soy de barrio, yo soy de barrio, yo soy de barrio Siguió contestando preguntas Que hacen más y más evidente de que No eres de barrio No creciste en el Bronx La neta, o sea Y eso es lo malo de estos artistas Que se quieren dar esta personalidad de que Sí, yo vengo de abajo y yo nací en el barrio Y sé lo que es sufrir Y perrearla Y, o sea, es lo malo, pues Pero me da gusto que esté sucediendo esto Les digo por qué No me da gusto, yo no le soy mal a nadie No me da gusto que Ah, que chingan el cheiro No, no, la neta no Me da gusto que esté sucediendo esto Porque esto inevitablemente va a poner sobreaviso a los artistas De que, wey Ya no te la tires de esto si no es verdad Ya no digas que haces esto cuando no es verdad Lo que más le reclamaron a J-Lo Es que el Bronx, el lugar, el barrio Donde supuestamente ella dice que ella es Y ella nació y ella creció Y puro Bronx, New York Le pidió dinero para ayudar a las escuelas Y a programas De niños Para que beneficiaran Pues que no ni vengan a las calles A carros de pandillas, etc Y ella dijo no Y es lo que más le están recriminando ahorita Que si en verdad eres del Bronx Si en verdad Con tanto dinero que tienes ¿Por qué no ha ayudado a los niños Que te pidieron ayuda? Y lo malo, pues Que como diría mi papá Este De lengua me traigo un plato, ¿no? Es bien fácil decir No, así vamos a ayudar Shows de radio Shows de tele Artistas Presentadores Siempre lo hacen Ven la oportunidad Y lo vamos a ayudar Y vamos a ayudar Y claro Y, y Espérate Que te den tu información Porque te vamos a ayudar La ayuda nunca llega Entonces Dejen de hacerle la mamada Dejen de mamonear con esto Que el otro Que hay que sí Que nosotros vamos a ayudar Y que nosotros somos de barrio Y de ambos Y que la ciudad Y que eso y el otro Ey, nomás hazlo Si lo que quieres subir las redes Súbelo No hay pedo Pero hazlo De neta, hazlo Y si no Pues no abraza el hocico Y ya ¿No? En corto